Mira, hoy el pro de shot da goloso, con estas gebas estoy más sabroso Mira, hoy el pro de shot da goloso, con estas gebas estoy más sabroso Empezamos un poco internacionales, con estas gebas con caras angelicales Maduro y su gajo quedarían como giles, por la movida que le encamó Capriles Sin pano y sin gagueo, le dijo eso no a nadie Ahora a Capriles no hay nadie quien lo calle Veremos como acaba todo este melodrama, al más puro estilo de novela venezolana Mira, hoy el pro de shot da goloso, con estas gebas estoy más sabroso Mira, hoy el pro de shot da goloso, con estas gebas estoy más sabroso Hay un banco piteado, es el territorial, 80.000 clientes con incertidumbre están Ahora ese billete, a otro banco se mueve para evitar el pateo como en el 99 ¿Qué pasa con el primo, que aún no ha regresado? Espero que del caso no se hayan olvidado Mientras el Rafa anda por el Vaticano, viendo al Papa Mancho latinoamericano Qué cosa es el Del Bow, Flow ¿Quién dice que el pro de shot da rapea? Es que la gente no dice la jota de frente Mejor que se queden con eso en la mente Mejor que te quede quieto y que te lo intento No crean que un día voy a estar docente Mira, hoy el progreso está goloso Con estas jevas estoy más sabroso Con estas jevas estoy más sabroso Con las jevas Con las jevas Progreso No es limpio Progreso